Buenas tardes, señoras y señores. Les vamos a presentar IT-TIME. IT-TIME es nuestra mejor práctica y vamos a ver cómo hemos conseguido integrar las cosas. Empezamos. Bueno, antes ha pasado lo mismo. Tampoco sucede nada. Que empiece. Son 10 segundos. Es un valor esencial, es un valor fundamental. Significa calidez, significa ternura, significa escucha. Me dice acogida, me dice humano, me dice cálido. Algo en lo que tú das mucho, pero que también recibes mucho. Nos tiene que gustar trabajar con personas. Es la manera nuestra de practicar la caridad. Hay algo más que una relación profesional. Hay también cariño, hay también afecto. Empatía, comprensión, ayuda. Esto no es un hospital. Notas cariño, notas que te cuidan, que te quieren. Eso es muy importante. Me encanta hacer esto, porque muchas veces sientes que los logros de los pacientes son tus logros. Y has llorado con ellos, y te has reído con ellos. No perdemos de vista que son personas con sueños e ilusiones. Y que debemos estar ahí para ayudar a que se cumplen. Tengo un porqué y, gracias a Dios, puedo decir que tengo un porqué y un paraqué. E-Time garantiza que las acciones que desarrollamos vivimos la hospitalidad en los tiempos actuales y con una metodología. Dicho de otro modo, nos permite establecer la sistemática que garantiza la implantación del plan estratégico de nuestra organización, de acuerdo a nuestra misión, visión y valores, y de acuerdo a un modelo de excelencia FQM. Cuando hablamos de plan estratégico, creemos que lo importante es la acción. Lo mismo que con la identidad, la acción. Lo mismo que la metodología. Sin acción, de nada sirven las cosas. Nosotros hemos plasmado en la acción la integración de estos tres elementos. Y hemos utilizado la triangulación de perspectivas, que es algo muy sencillo. Lo que pasaba antiguamente con los viajeros en el mar. Si yo tengo claro que tengo que dar respuesta a una identidad, si tengo claro que tengo que dar respuesta a un plan estratégico, si tengo claro que tengo que dar respuesta a un modelo de gestión, y la sacción es el centro, utilizo la triangulación y así lo conseguimos. El seguimiento, fijo los indicadores, establezco el periodo de tiempo y los resultados los puedo evaluar sistemáticamente. Eso es ICTAIM. Supone una reflexión. Supone que estemos todos los días pensando para qué tenemos que actuar. ICTAIM, desde la triple perspectiva que les presento ahora, podemos afirmar que da respuesta y que sirve para cualquier organización, da respuesta a la perspectiva identitaria, misión, visión y valores de la organización. Da respuesta a la perspectiva de los tiempos, el plan estratégico de cada organización. Y da respuesta a un modelo FQM. En vez de pensar en tres respuestas distintas, lo que hemos hecho es integrarlo. ICTAIM nos permite una cosa que hace cinco años les anuncié en este mismo foro, vivir la hospitalidad. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.